Gracias por estar con nosotros, Pedro. Y mira, te voy a... Te saludo con mucho gusto, Pedro. Primero que nada, el hablar lo que hoy se tocó en términos hacendarios. Hoy el presidente en su mañanera recibe algunos datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de contribuciones. Y nos damos cuenta de que el 51% de los contribuyentes son las grandes empresas. El 21% de los contribuyentes son las pequeñas y medianas empresas. O sea, el 72% de los contribuyentes representan ese sector que el presidente ha decidido descuidar por atender a un sector que no solamente está ahí mal representado, pero que no contribuye a la hacienda pública. El endeudarnos para poder apoyar a estos contribuyentes ha sido algo que el presidente no ha querido hacer, pero que todas las otras economías del mundo han hecho. Una camita de billetes para tener en dónde acostarse. México ha decidido apostar a la inercia de la demanda extranjera para echar a andar una economía nacional. ¿Qué opinas al respecto, Pedro, y cuáles son tus percepciones? Muchas gracias por la invitación, Pedro. Yo diría dos cosas alrededor del tema de la deuda. Primero, el nivel que tiene en este momento la deuda como proporción de la producción nacional de mis servicios no es todavía un nivel que podría generar preocupación por cuanto a que no compromete una cantidad significativa del presupuesto para poder pagar las obligaciones que por capital e intereses tendremos que estar refiriendo anualmente a nuestros trabajadores. Segundo, tengo la impresión de que solo en condiciones extraordinarias como la de un eventual rebrote y sí y solo sí los recursos de la deuda que eventualmente se vayan a contratar se destinen única y exclusivamente al fortalecimiento del sector salud por una parte y o al fortalecimiento de las capacidades de la economía mexicana para tratar de evitar otro efecto o un golpe demoledor sobre el empleo, sobre la sobrevivencia de empresas. Solo en estas condiciones creo que valdría la pena apelar al mayor endeudamiento siempre y cuando se haga con transparencia sobre los orígenes, las condiciones y particularmente el destino de esa deuda, Pedro. Pedro, este problema se le planteó al presidente antier porque el subsecretario de Hacienda agarra y dice que sería importante y es el planteamiento que pone, en el caso de que exista un rebrote sería importante saber que México tiene unas líneas crediticias de las cuales se podría echar mano y el presidente tajantemente dice no, eso no va a pasar, México no va a apostar por la deuda, desacreditando al subsecretario, dejándolo como un idiota. Perdón, 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 pero recibo el audio de quienes están en cabina y no puedo distinguir muy bien tu voz. A ver, diles por favor en cabina que me cierren el audio. Este, a ver si me escuchas ya mejor, avísame cuando esté hecho. ¿Ya? Entonces, te decía, ahora sí, ¿ya me escuchas bien, Pedro? ¿Me estás escuchando ahí, Pedro? Decimos la voz de quienes están en cabina de producción. Ah, por favor que le cierren el tallback y que me pongan directo, que parecen nuevos. Por favor, no, no, no estoy escuchando, Pedro. A ver. ¿Ya me escuchas ahí? ¿Ahí me escuchas? A ver, chavos, este, es importante. A ver, a ver, ¿ya me escuchas, Pedro? Ahora sí, perdón. Ahora sí. Entonces, gracias, discúlpame a mí por ese error. Bueno, entonces, te decía yo que ayer el presidente se le puso sobre la mesa este planteamiento, el planteamiento de qué pasaría si hubiera un rebrote y el subsecretario de Hacienda dice, hay líneas de crédito que se pueden tomar y el presidentemente tajante dijo que no, que eso no va a pasar, no solamente dejando en crédito al subsecretario, poniendo en riesga la Hacienda pública. Porque, mira, a mí me preocupa una cosa, Pedro. El próximo año va a haber una menor recaudación, sí o sí. Creo que nadie puede discutir ese punto. Los créditos fiscales que se están poniendo, el sistema de recaudación a los grandes contribuyentes se está agotando, los fideicomisos ya se los fregaron y ahorita resulta ser que van por las Afores. ¿No se te hace que el gobierno podría incurrir en un déficit presupuestario de no tener, no solamente no poder gastar su presupuesto, no porque no quiera, sino porque no tiene el recurso? Yo creo que aceptar un déficit público elevado en un porcentaje razonable del PIB sería tal vez un plan B respecto a la negativa del presidente para contratar más deuda. Como quiera que sea, Pedro, yo diría que, en el fondo, si contratamos deuda con organismos internacionales, o acudimos al mercado de capitales a buscar endeudamiento, o lo hacemos con la banca nacional, o si optamos al mismo tiempo por un mayor déficit, de todas maneras, de lo que estamos hablando es de que nuestro país terminará endeudado. En un caso, con acreedores nacionales y extranjeros, y en el segundo caso, con el balance propio de las finanzas públicas. De cualquiera, en cualquiera de los dos casos, el resultado es exactamente el mismo. Creo yo que quizás lo más importante en una circunstancia como esta es partir de tres supuestos o tres elementos básicos para tomar la mejor decisión. Primero, si hay efectivamente un rebrote, que es lo esperado, ¿tenemos la infraestructura en el sector salud suficiente para poder hacer frente a una oleada de contagios y evidentemente de personas que requerirán atención médica hospitalaria o no? Si la respuesta es no, evidentemente habrá que decidir déficit o deuda. Dos, si la magnitud de la pandemia nos obliga nuevamente a el confinamiento de sectores, de empresas y de hogares, esto va a generar un impacto muy fuerte otra vez sobre el empleo. Si ese impacto rebasa, en mi opinión, el medio millón de puestos de trabajo en el sector formal de la economía, es decir, el equivalente a poco menos de la mitad del impacto que tuvo esta primera o que tiene esta primera oleada en los cinco meses que van de marzo al mes de julio, si son medio millón de empleos los que se perderían en un rebrote, en mi opinión, en automático habría que tomar la decisión de contratar deuda para apoyar a empresas y para apoyar a familias. Y el tercer caso que me parece también a mí no menos importante es que a la larga el peso del endeudamiento o la capacidad de un gobierno para poder restablecer el equilibrio en las finanzas en caso que decida optar por un mayor nivel de déficit dependerá de la capacidad que tenga su propia actividad económica para volver a reactivarse, generar riqueza, generar base grabable, generar impuestos e ingresos que por esta vía el gobierno le permitan obtener recursos para pagar créditos o bien para poder obtener los ingresos que reestablezcan el equilibrio en las finanzas públicas y en cuyo caso yo estaría dispuesto a tomar deuda siempre y cuando ésta se destine a proyectos productivos que efectivamente fortalezcan en el corto y en el mediano plazo las capacidades productivas de este país para por esa vía generar la riqueza que permita pagar deuda o restablecer el equilibrio en las finanzas públicas. Si no se dan estos tres supuestos, me parece que optar por mayor deuda o hacerlo por mayor déficit, no tendría sentido. Sí, no, definitivamente es que si el presupuesto que podamos agarrar no viene etiquetado para un destino específico, podríamos incurrir en actos de corrupción. A mí me preocupa muchísimo porque veo que el país no va a tener los ingresos que tiene proyectados. Estamos basados en las remesas, estamos basados en el petróleo, estamos basados en el turismo y estamos basados en la recaudación interna como país. El petróleo es un incierto, puede subir, puede bajar, petróleo mexicano está quebrado. El turismo está a la baja, tenemos un desempleo del 80, 85%, este año está totalmente perdido. La recaudación se está acabando. Creo que México tiene que comenzar a ver que nos vamos a enfrentar a un problema mucho mayor cuando por no tomar estas líneas de crédito y apostarle a nuestro mercado interno, recibamos solicitudes del exterior para poder apalancarnos y no podamos llegar a las metas por no tener la capacidad. Para hacerlo eso, déjese de hablar de los 12 millones de desempleados que tenemos ahorita, hoy por hoy y en este momento. Y en verdad, Pedro, te agradezco mucho tus comentarios. Esperemos poder seguir en comunicación porque este tema va para largo. El tema de la deuda pública va a ser un tema importante. ¿Sabes qué tenemos que hablar? A ver si vamos pactando algo para la próxima vez. Creo que tenemos que empezar a tocar el tema del presupuesto público. Este presupuesto que se presentó en el presupuesto de egresos de la Federación 2021, que a términos personales lo veo, la palabra que me viene a la mente es miserable, porque creo que el gobierno está cometiendo un error al pensar que al gastar menos son más efectivos en el gasto. Así no se gobierna un país. No sé qué penses tú al respecto, ya como comentario final. El tema del presupuesto 2021 es sin duda alguna un tema muy polémico, porque es evidente que lejos de ser un presupuesto que impulsa la reactivación, es un presupuesto que hundirá más la actividad económica de nuestro país. Yo diría para terminar, Tocayo, que en materia de deuda hay que evitar caer en la tentación del endeudamiento sin sentido, pero también evitar caer en la trampa del endeudamiento sin bases para poder administrar esos recursos apropiadamente. Eso, 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 eso que dice Tocayo es importantísimo. México tiene una oportunidad histórica que es endeudarse de forma responsable. Nos hemos endeudado a lo idiota, ¿eh? No lo digo que no, y creo que tú, Pedro, tampoco puedes decir que no. De que nos hemos endeudado a lo idiota, nos hemos endeudado a lo idiota. Pero hoy tenemos la oportunidad de hacer un endeudamiento responsable. Pero hay que entender que en la vida diaria el endeudamiento a veces es una parte menester de la misma. Te agradezco muchísimo, Tocayo.